¡Vamos! 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 Voy a comenzar Me duele bien, me duele bien Y me llevo a ese lugar En el que tú siempre estarás Te duermo, si te duermes Ser como cuando se puso Porque siempre necesito de tu momento Sé que no sé, 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 no, no La idea de donde nos va a ir Quisiera pasarte tu última vez El sol está sólido El sol está sólido El sol está sólido El sol, el sol El sol está sólido 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 Gracias.